Hola deportistas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que tonificaremos muchísimo las piernas, vamos a subir pulsaciones, quemarás un poquito, activarás tu corazón y trabajarás sobre todo eso, las piernas glúteos. ¡Empezamos! Aquí te dejo mis redes sociales, también te dejo mi nombre en Discovery Post, que es una plataforma en la cual subo post con cosas muy interesantes sobre el tema deportivo que te gustará y miles de cosas más que encontrarás en esa plataforma. Bueno, pues para quien sea nuevo me llamo Inma Enrique, este es el canal de fitness en el que hago todas las semanas una coreografía, tonificación, estiramiento, mucha variedad, mucho deporte, para que os conservéis bien, estéis en forma y con mucha salud, que es lo importante. Bueno, empezamos. La clase de hoy consiste en trabajar muchas piernas, pero moviéndonos. La rutina se puede trabajar con ritmo musical y así te resulta más divertido o simplemente te pones la música que quieras y lo vas haciendo. El primer ejercicio. Primero rápido, sube y baja brazo, presionando un poquito el brazo muy fuerte, como si tirases de algo hacia abajo. Recisten la música y así te dice que te pones que te heces. Pues bueno, pues va a ser algo para que te heces. ¡Gracias! Juntos y los motivos. Pues bien, la práctica, te pones que te han光지고, ¡Gracias! Os pivotos y tus smeas que te hecesan y yo te hecesan! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.